Hola a ser hermoso, valiente, desorientado, maravilloso, maravillosa, buscador, buscadora. Un hombre perdido que sabe que hay un camino y por eso se siente perdido. Si no supiera que existe ese camino no se sentiría perdido. Sabe que algo le está faltando, sabe que algo está en algún lado pero no lo encuentra. Por eso te sentís perdido. Por eso, si creyeras que realmente lo único que hay es la vida que estás teniendo y que tal vez no te gusta, no te sentirías perdido. Sin embargo, algo hay detrás del que más cree, del que menos cree, que lo vuelve buscador. Es muy poco probable que sin haber hecho una práctica espiritual comprendas que lo que estás viendo adelante tuyo en este momento es una puja de energías, una especie de tetris de energía que están relacionadas con quién sos, con tu identidad prolongada, que en realidad es tu verdadera identidad. Lo que el ser humano llama identidad, lo podríamos llamar la identidad trunca. Es decir, desde que naciste, desde que fuiste concebido, esa identidad. Esa identidad, esa que comienza ahí con tu concepción, es el resultado. En la naturaleza todo tiene adaptación. Las plantas que ves atrás mío son el resultado de la adaptación de las plantas anteriores. Son el resultado de lo que necesitaron de agua, de luz, de nutrientes, del tipo de humedad y salinidad y de temperatura en el ambiente. Como resultado, estas plantas son la adaptación de esas plantas anteriores. Es una prueba mejorada de las versiones anteriores para ver si esta vez pueden tener una mejor experiencia. Tu vida, tus emociones y esta identidad actual que vos llamás identidad es igual. Es una adaptación, una búsqueda de solución de una identidad mayor que tiene determinados códigos que la mueven para un lado, la hacen sentir culpable en este aspecto, que estuvo mal en tal otro aspecto, que no fue capaz de esto en tal cosa, que se separó, que abandonó. Y como consecuencia de todo eso, vos venís con una identidad trunca actual que es el volver a poner en escena aquellas identidades en un tiempo de apariencia presente. Como consecuencia, en este tiempo presente, en esta apariencia presente, vos vas a estar viviendo algo que te va a parecer muy, muy real. Ahora, ¿por qué te parece muy real? Porque desde que llegaste a esta experiencia de la concepción, estás haciendo tu experiencia en un cuerpo biológico. Y el cuerpo biológico tiene una manera de comunicarse, una única manera de comunicarse con el entorno mientras estás dormido, que es sensorial. Entonces, a vos te va a parecer real todo lo que sea sensorial. Lo que puedas oír, te va a parecer real. Lo que puedas ver, te va a parecer real. Lo que puedas oler, te va a parecer real. Lo que puedas tocar, te va a parecer real. Porque esta vez, esta identidad nueva, la experiencia la está haciendo en un cuerpo con capacidad sensitiva, con sentidos. Pero ese que sos, esa identidad larga, esa que tiene muchos datos, el que le da forma a esta identidad, es el que está creando esto, que no es más que el estado de conciencia que tenés respecto de aquellas identidades anteriores. A esas identidades anteriores, digamos que las acomodaste de una manera que te van a proveer los datos para que puedas llevar adelante esta experiencia. Si de partida vos comenzás con la certeza de que no existe nada antes de la concepción, no tengo nada que decirte. Simplemente tenés que preguntar, ¿por qué siento que hay algo más? Entonces, si no está ahí donde yo, donde me están diciendo que está, y yo digo que no, ¿dónde está? ¿dónde está? Y puede que lo encuentres de otra manera. Pero este video te lo está diciendo alguien que sí encontró lo que hay ahí. Y que acompañó a miles de personas a encontrar lo que hay ahí. Y que las acompañó gracias a sus síntomas, gracias a su dolor, gracias a lo que le incomodaba. ¿Ok? Personas que se dieron cuenta, en todos los casos, que la vida que estaban viviendo no era la propia. Estaban viviendo la vida para compensar aquellas identidades. Es decir, como sos una adaptación, una oportunidad de un pasado o de un paquete de pasados, porque aquellos pasados ocurren todos a la vez. Por ejemplo, tu mamá y tu papá vivieron al mismo tiempo. Tus abuelos vivieron al mismo tiempo. Tus bisabuelos vivieron al mismo tiempo. Convivieron bisabuelos, abuelos y padres. Y sin embargo, vos, todas esas identidades las adquirís a la vez. Lo que sucede es que esta, la sensorial, como la vivís en un solo cuerpo, te da la impresión de que es imposible tomar identidades simultáneas. Pero las identidades, la gran cantidad de simultaneidades que sos, son tu verdadero vos. Y esta vida secuencial, que estás haciendo así paso a paso, es una adaptación y la mejor opción para solucionar lo que en la simultaneidad dio por resultado que en algunos lugares de tu ser te sientas incómodo. Te sientas que hiciste las cosas mal, que tenés que hacer todo por los demás, que te sientas que tenés que ser, que sacrificarte, que tenés que sufrir. Y te doy una noticia. Si todos los que están en tus memorias sufrieron y vos tomás ahora esas identidades para sufrir, todo lo que sufrieron no sirvió para nada. En cambio, si todos los que sufrieron, vos tomás todas esas identidades para comprenderlas desde la conciencia y crear una vida en felicidad, plenitud y abundancia, todo aquel sufrimiento valió la pena. Si no, sos un escalón más de los sufridores. Sos uno más de los que sufren y que necesitan después una adaptación para convertir eso. Ahora, ¿de qué depende? Busca un video en YouTube, Pablo Almazán, Alma, Karma y Espíritu. El próximo libro que ya empecé a escribir trata de todo esto de una manera didáctica en profundidad. Pero el karma, como lo dije en muchos videos, y lo digo en ese video también, en principio, por lo que noté, tiene dos particularidades. Una potencia, una fuerza y un tono. Vos vas a vivir una vida con una determinada intensidad en determinados temas. Para uno será, tengo que vivir sacrificándose, sacrificándome y sufriendo. Para otro será, tengo que sanar a los demás. Para otro será, tengo que dedicarme a defender a determinado tipo de personas. Tengo que hacer una vida en función de tal cosa. Tengo que sufrir. Y para otro será, una vida más en equilibrio, en felicidad, en abundancia, en plenitud. ¿De qué va a depender eso? La potencia es siempre la misma. Y la potencia de cada una de las cosas que haces en tu vida, eso que sentís que es más fuerte que vos, que no lo podés controlar, es exactamente igual a lo que se sufrió en aquellas identidades respecto de la segunda característica del karma. Una es la potencia y la otra es el tono, el tema en particular. ¿De qué se trató? Esas dos características constituyen lo que el ser humano llama karma. Un tema y la fuerza de ese tema. ¿Cómo lo vas a vivir? Si no lo vivís desde la conciencia, lo más probable, bastante probable, es que vivas nuevamente aquel código, el del sufrimiento, con la misma intensidad. Si lo ves desde la conciencia y lo vas a encontrar los patrones inconscientes que habían detrás y que están creando tu vida, lo vas a vivir desde lo que se llama dharma, desde lo que se llama belleza, abundancia, tranquilidad, paz, felicidad, y con la misma intensidad que aquel sufrimiento. Es decir, el sufrimiento en sí es lo que le da el empuje a la creación de esta realidad. El tema es el que dice el tono de lo que vas a vivir. Y la conciencia es el que dice desde qué polaridad vas a vivir eso. En síntesis, sos la oportunidad del pasado. Sos la única oportunidad del pasado. Sos la mejor oportunidad del pasado. Ser feliz es mandatario. Ser feliz es un acto de generosidad. Ser feliz es el acto que conviene el sufrimiento de todo lo pasado en felicidad. No ser feliz es el que hace que todo lo pasado no haya servido para nada. Solo para ser infeliz. Solo para seguir quejándose, sufriendo, criticando, dolido, en escasez, en soledad, en no completud. Y por eso, tomá conciencia que sos la oportunidad del pasado. Sos la gran oportunidad del tiempo. Sos la gran oportunidad de la tierra. Sos el único que existe en tu universo. Sos la única que existe en tu universo. Lo que ves delante tuyo es la conciencia que tenés de vos. Si estás viviendo en un universo hermoso, esa es la conciencia que tenés de vos. Si estás viviendo en un universo que no te gusta, esa es la conciencia que tenés de vos. Si no te gusta tu universo, estás viviendo en poca conciencia de quien sos realmente en tu identidad profunda y eterna y permanente. Si estás viviendo en un universo que te gusta, que se vuelve armónico, feliz, como indefectiblemente sucede cuando haces activamente un camino de conciencia. Recordad que un camino de conciencia no es teórico. El camino de conciencia, como le decía hoy a Marisol, una mujer que conocimos aquí en Positano, es como la natación. Podés leerte mil libros de natación que no vas a saber nadar. O te podés tirar al agua de una vez y vas a aprender a nadar muy rápido. El camino que propongo siempre es el camino de Manopuente, si lo querés hacer, o un camino de consultas. Que ese es el camino que trajimos a la tierra con lucro. Elegís el consultor del mundo que quieras, si empezás. Y así empieza a cambiar tu vida. Para cambiar de vida, hay que cambiar de vida. Si esperas, el universo espera. Si actúas, el universo actúa. Así funciona. Te mando un abrazo. Mi función, mi lugar, tomar cada día el universo que encuentro como resultado de lo que trabajo en mí. Y a ese nuevo universo alimentarlo más de conciencia para levantarme mañana en un universo mejor. Y cuando lo encuentre, buscar ahí lo que falta trabajar para levantarme al otro día en un universo mejor. Y cuando lo presento, levantarme. Y eso es una vida en conciencia. Y eso es el camino de Manopuente y la bioexistencia consciente. Te quiero. Por eso soy tan egoísta de recomendarte que seas feliz. Porque eso es yo. Un abrazo grande.